El presidente Iván Duque Márquez participó hoy domingo en la conmemoración en Colombia del Día Mundial del Refugiado, fecha designada por la Organización de las Naciones Unidas para honrar a las personas refugiadas y desplazadas en todo el mundo. En la actualidad, Colombia continúa acogiendo el mayor número de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, 1,7 millones de venezolanos con vocación de permanencia a enero del 2021, de los cuales cerca del 56% se encuentra en situación migratoria irregular. Quiero enviar un mensaje de solidaridad a los más de 6 millones de venezolanos que han tenido que salir huyendo de Venezuela producto de una crisis humanitaria y a su vez a los 1,7 millones de venezolanos que hoy se encuentran en Colombia en busca de oportunidades y de una mejor calidad de vida, tanto para ellos como para sus familiares. El país cuenta con una política solidaria, la cual ha incluido una respuesta integral a las necesidades humanitarias y de integración de la población migrante. Este estatuto realmente es un acto humanitario, es histórico, es generoso, es un acto de verdadera inclusión que está sustentado en dos palabras claves, confianza e inclusión. Colombia es el país que ha recibido la mayor parte de los migrantes venezolanos que abandonaron esa nación ante la crisis económica y social generada por las condiciones del vecino país. Colombia y Colombia Gracias por ver el video.